...a MLS, Connor Casey de Colorado, Cunningham de Dallas. Sí, los hombres que han hecho más goles en una temporada muy particular y que ya está llegando prácticamente al final, ¿no? Un poco la sorpresa de Connor Casey, el hombre de Colorado Rappi, que es uno de los que más goles ha convertido. Y ya está comenzando la jornada esta noche, ¿no? Está perdiendo el New York Red Bull. Estaba perdiendo 1 a 0 en el primer tiempo del partido. ¿Contra? Red Bull recibiendo esta noche a New England Revolution. Clásico de... Sí, uno de los pequeños clásicos, ¿no? Yo creo que el más clásico es Condicinaire, pero de todas maneras. Bueno, señores, aquí estamos en el penúltimo, ¿no? Quinto asalto. Quinto asalto. Se ha hecho vieja la pelea para lo que se esperaba de Juliet Johnson, pero el dominio ha sido abrumador por parte del cubano. Pero hay que agradecerle a Santos que ha sido emocionado serio. Sí, sí, él se ha brindado la pelea. Eso no cabe ninguna duda. Si no vamos a las papeletas, van a estar en las manos de Rocky Young, Billy Ray y Mike Perlick. Y por lo visto, a esta altura me parece que va a haber definición por punto, ¿no? Vamos a ver. Es el penúltimo asalto. La pelea está pactada a seis. Dos veces por lo menos ha encendido las luces del knockout de Juliet Johnson. Lo que pasa es que Frankie Santos también es un muchacho duro, ¿no? Que se para, que tiene cierta experiencia. Allí está guapeando. Cuidado con ese golpe que pareció bajo. Él no se entrega. Lo va al cuerpo a cuerpo. Se trata de sacar las manos desde todo punto de vista. La tarjeta de David que muestra... Bueno, no puede ser de otra manera, ¿no? No, yo creo que por más que seamos justos con Santos, Johnson ha dominado el combate. Sí, sí, sin duda alguna. Los puntos todos se los ha llevado Johnson. Creo que da en pie la hombría, la entrega, las ganas de dar espectáculo del puerto requeño. Y eso, lastimosamente, no es una cuestión de actitud. Es una cuestión de técnica, de capacidad casi nata, de atleticismo. En todos esos renglones, Juliet Johnson es mejor. Claro, y seguramente una trayectoria a mantener mucho más amplia por parte del boxeador cubano, ¿no? Pese a que ya en el campo profesional el muchacho tiene un cierto recorrido. Y la escuela, la escuela que tuvieron a estos, la educación boxística que tuvieron a ellos de jóvenes. En la escuela, aquella soviética todavía, alemana, también hubo un alemán que influyó mucho en ellos. Y obviamente, al cine se agarra aquel gran manager cubano, ¿no? Frankie Santos tiene 30 años y Judel Johnson tiene 28. También, a pesar de que tienen pocas peleas como profesionales, ya tienen cierta edad y que le permite tener una madurez diferente, ¿no? Ahí está en el centro del cuadrilátero, ustedes lo ven, lanzando golpes, gancho de zurda que marraba. Frankie Santos, un poco recostándose cerca de las hogas. Judel Johnson, que se cubre, lo deja pasar al estilo de torero. Sí, usted me va a decir que ellos son muy buenos en el amateurismo, pero también, antes, en la época profesional, antes de la revolución cubana, tenían unos exponentes en el profesionalismo que ya les contaremos, muy buenos. Se terminó el quinto. Con el banco.